Nosotros en el día de hoy recibimos equipamiento, bueno, por parte de Zona Centro de Peroná, que fue todo el equipamiento para los choferes, lo que fuese ropa, campera, borsego. En el día de ayer también, a través del área, con la doctora Granedita, recibimos un equipamiento que fue para el Lombú, Barrio Vera, San Miguel, comunidades aborígenes, que fueron insumos, también se adquirieron dos termómetros digitales, que uno es para Lombú y otro para Aeropemí, y la verdad que es de suma importancia. Nosotros ya anteriormente habíamos comprado, ya teníamos dos, uno que lo usamos también todos los días para control de temperatura, cada vez que vamos a controlar algún domicilio o esas personas que están haciendo cuarentena, es de gran utilidad los termómetros digitales. Ya que lo menciona, doctor, en cuanto a la población de aquí de Garuapé, ¿cómo están encontrando en materia de salud a la gente de aquí del lugar, teniendo en cuenta un poco este clima cambiante en el que estamos viviendo? Sí, lo que nosotros ahora estamos teniendo una alta demanda de gente nuevamente, están ocurriendo al CAP, entonces eso es lo que siempre recalcamos, y no queremos dejar de repetir todos los días que si no es necesario que no vengan al CAP, gente sana, no es necesario porque se puede contagiar de cualquier virus, no justamente del virus de esta pandemia, sino de algún virus de la sala, o sea, algún problema de respiratorio, o sea, por eso necesitamos que la gente venga realmente cuando necesita el centro de salud. Bueno, más allá de la atención que se brinda en este lugar, ustedes siguen recorriendo las distintas zonas del municipio, municipio que es muy grande además. Así es, se sigue atendiendo en los diferentes lugares, cada vez que es necesario se hace una atención domiciliaria, cuando necesitan del médico. Continuamos con las guardias de enfermería todas las noches, todos los fines de semana. La verdad que desde que tenemos las guardias de enfermería fue una gran solución para muchos problemas, debido a que la gente no tiene que concurrir al hospital de Puerto Rico, o sea, anteriormente por un dolor de muela tenían que irse, hoy por hoy, por suerte, viniendo acá tenemos las medidas básicas para atenderlos, y realmente es un gran logro para la comunidad agrope.